¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Gente de Food Para la receta de hoy vamos a preparar unos palitos de galleta con sabor a naranja y cubiertos de chocolate que ya veréis que nos han quedado súper ricos Empezamos vertiendo en un bol el azúcar junto con la ralladura de las naranjas Y con las manos vamos a mezclar los dos ingredientes hasta haberlos integrado Seguidamente le vamos a añadir la mantequilla a punto pomada y con ayuda de una espátula lo vamos a mezclar hasta haberla integrado A continuación vamos a agregar a nuestra mezcla la harina de trigo junto con la maicena y la sal Y de nuevo con ayuda de una espátula lo vamos a mezclar todo hasta integrarlo y obtener una masa seca y arenosa Llegados a este punto es momento de agregarle el zumo de naranja Y vamos a combinarlo todo primero con la espátula hasta que empiece a integrarse para terminar de juntar nuestra masa con ayuda de nuestras manos Tal y como veis en el vídeo tiene que quedar una masa homogénea para nada seca y que no se nos pegue Una vez lista nuestra masa la vamos a colocar entre dos papeles de hornear Y con ayuda de un rodillo la vamos a ir aplanando hasta darle forma rectangular y dejarla de un centímetro de grosor aproximadamente Cuando la tengamos la vamos a envolver con el papel de horno y nos la vamos a llevar a la nevera durante 20 minutos para que luego sea mucho más fácil de manejar Pasado el tiempo de reposo la sacamos de la nevera puesto que nuestra masa ya se habrá endurecido lo suficiente para manejarla Y procedemos a cortarla Vamos a cortar con ayuda de un cuchillo bien afilado palitos de masa de aproximadamente un centímetro Los pasamos a una bandeja de hornear con un pelín de separación entre ellos Y vamos a hornearlos durante 20 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo Una vez los tengamos listos vamos a dejar que enfríen por completo Mientras tanto cogemos nuestro chocolate para postres y le agregamos el aceite de girasol Y nos lo vamos a llevar al microondas en intervalos de 30 segundos hasta haberlo fundido al completo Una vez lo tengamos dejaremos que se atempere un poco Lo pasaremos a un vaso alto y estrecho Y cuando los sticks de galletas estén totalmente fríos los vamos a bañar en el chocolate Para que estos no queden con exceso de chocolate es tan fácil como menearlos un poquito Y pasarlos por el borde del vaso con cuidado para quitar el exceso Luego los vamos a ir colocando sobre papel vegetal Cuando los tengamos todos bañados los llevamos a la nevera para que el chocolate endurezca Y así es como quedan nuestros palitos de galleta con sabor a naranja y chocolate Y listo Si os ha gustado la receta no olvidéis darle like y suscribiros al canal Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!